Hace mucho te quería bebé, cuando era mi novio no salías y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que bailamos bebé Y yo bebé haciendo de todo, tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro, tú estás solita Déjame la señal, si me sigues mirando así, te voy a besar, te voy a besar Contigo no lo tengo que pensar, porque tú no eres como otra, tú eres diferente Y viene la vida loca, siempre encuentre la corriente El tiempo volando, se va, hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando, si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Welcome to the Mimics Está abusando, si sos completa DJ Lito, live Parece que viniste a otro planeta Las hechas están de moda, baby, aprieta Me gusta más el remix que el original Ahora sí que apretaste, te vea normal Ahora sube la foto, pa' que la vean Y ahora todo el mundo lo... Dime cómo hacemos Si tú me deseas, yo a ti también Hace rato te quiero comer ¿De qué vas a hacer? Yo con el del del, solo voy a crecer Yo con el del del, yo me co... DJ Lito, live